Shalom de Jerusalén Vamos a hablar hoy especialmente de lo que se llama Yom Yerushalayim, el día de Jerusalén El día 28 de Iyar es el día en el cual se conmemora los judíos de la tierra de Israel y los judíos de todo el mundo Conmemora lo que se llama el día de Jerusalén, que viene a ser el día en el cual el ejército del Estado de Israel conquistó la ciudad vieja, el monte del templo El muro de los lamentos, como está mal traducido en español Y Judea, Samaria, el Golán, la península de Sinai Esa guerra fantástica en la cual el judaísmo volvió al lugar más santo del mundo Nos hace, tenemos que entender primero que es Jerusalén para el judío y para el mundo Para entender que es Jerusalén hay que entender un poco de geología Que tiene que haber geología, vamos a explicarlo El mundo, la cubierta terrestre de la tierra, sólida, tiene como especie de placas tectónicas Placas tectónicas que mueven, se mueven de muy, muy, muy lentamente La placa tectónica de África, de Europa, la parte Asia, la mayor parte de Asia La placa tectónica India, Antártica hay dos, Sudamérica, Norteamérica Son placas tectónicas que se van moviendo Ahora esas platas tectónicas, por ejemplo la plata tectónica de India Es la que empuja a Asia, es lo que provoca el yargamiento de los montes del Himalaya La presión que hace la placa sobre la plata de Ódica, la plata de Índica Sobre Asia, provoca una presión que eso levanta las diferentes capas de minerales Que provocan los altos montes del Himalaya Ahora, ¿qué pasa cuando una capa tectónica empuja a la otra? La otra, si no tiene demasiada fuerza, se va moviendo Ahora, ¿qué pasa si de repente hay un lugar donde no se puede mover? Es como que se abre la capa tectónica Esta capa tectónica sube, expresiona y sube Y al subir, se provoca una cosa rara, una cosa muy interesante Es decir, las placas tectónicas tienen diferentes niveles Vamos a decir ABC, y esta tiene ABC En el momento en el cual esta empuja a la otra y esta sube Lo que provoca es que así, que frente al A este que subió no hay nada Frente al B está el A, frente al C está el B Y frente al C de esto está lo de abajo Quiere decir, que es una especie de imparalización de las placas tectónicas Esa especie de, ¿cómo se dice? De fallas, es lo que provoca las fallas que hay en el mundo Las fallas siria-africanas Las fallas que son como especies de costuras Entre las diferentes placas En esas costuras pasan la mayor parte de las, ¿de qué? De los terremotos Los terremotos y ellos van pasando presión a los maremotos Y geyseren y demás Es decir, muchas cosas que no son lo más normales Pasan ahí, justo en esas, en esas costuras Puede ser que pasen ahí, después el terremoto aparece a miles de kilómetros del otro lado Pero el centro es ahí El problema del roce, del empuje es en esas placas tectónicas Ahora, eso es de manera física De manera espiritual es exactamente lo mismo El mundo es un mundo material Y de ese mundo material Está el mundo material y está el mundo espiritual Hay un solo lugar en el mundo en el cual Es una especie de, también, una especie de placa, falla No una falla, una especie de quebrada Entre, y unión entre el mundo espiritual y el mundo material Ese lugar es la tierra de Israel en general Y Jerusalén particularmente Es decir, Jerusalén El monte del templo de Jerusalén Viene a ser el lugar en el cual La materia se eleva Y el espíritu se baja Y ahí se une Es decir, Jerusalén es la unión La posible unión Entre la materia Y el espíritu Se une en un solo lugar Jerusalén En el monte del templo De manera revelada Cuando el templo estaba construido De manera irrevelada hoy en día Ahora, ¿qué pasa? Como dijimos Cada choque de cada placa tectónica Provoca daños Provoca cosas no normales El choque entre la placa tectónica material La placa tectónica espiritual También provoca cosas raras Provoca la fuente de la profecía Que también es una cosa no lógica Es una cosa que es no material Es decir, la profecía viene a ser la espiritualidad metida en la materia Porque el profeta es un hombre O la profeta es una mujer Y el pueblo de la profeta es un pueblo El pueblo de la profecía Entonces, el pueblo de la profecía En la tierra de la profecía Provoca que haya profetas Y eso provoca una especie de Rejunte entre lo material Y lo espiritual Entonces, en ese lugar Hay profecía Que es algo como dijimos No natural Como un terremoto También hay locos Que son ¿Cómo locos? ¿Hay más locos en Jerusalén que en otros lados? Sí y no Es decir, los habitantes de Jerusalén Parece que están acostumbrados Pero mucha gente que viene de turismo en Jerusalén Les provoca una enfermedad psiquiátrica Que se llama síndrome de Jerusalén Búsquenlo en el internet Síndrome de Jerusalén Te va a salir a ver la explicación ¿Qué es eso? Es una especie de desequilibrio Anímico Y espiritual De gente que viene a Jerusalén Y de repente siente como una especie de Es decir, ese golpe de espiritualidad Esa espiritualidad palpable Les provoca un desequilibrio Hasta que llegan Eran totalmente normal Llegan acá Uno se siente algo Yo no conozco a una persona Que no sienta algo por Jerusalén ¿Judío o no judío? Turista Habitante Siente algo Pero cuando una persona viene no preparada O viene de una cultura en la cual El espíritu es el espíritu Y el cuerpo es el cuerpo Especialmente en la cultura occidental Basada en el cristianismo En la cual Si una persona quiere ser espiritual ¿Qué es lo que debe hacer? Usar cuanto menos el cuerpo No casarse No comer No, no Elevarse, 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 elevarse Hasta que uno llega a una especie de espíritu Es decir Y también los hindúes Lo mismo Es decir Escaparse del cuerpo Y ser más espiritual El problema entonces Es que llegan a Jerusalén Que es una ciudad material Pero que tiene santidad Y eso le provoca una especie de Temblón espiritual Y ese es el símbolo de Jerusalén Es decir Jerusalén puede provocar en gente Un desequilibrio Que no es No es la cosa más fácil No es la cosa más sencilla Por eso hay que ser Hay que entender eso Y saber que Jerusalén Es la opción de nosotros De llegar a una espiritualidad Por eso cuando Se construye el trazado templo Dice el profeta De que van a venir De todos los pueblos A estudiar Y a subir al templo Es decir El templo Es El lugar El centro de toda la humanidad No es el centro del judaísmo El templo no viene A solucionar un problema De los judíos Viene a solucionar Un problema del mundo Que el mundo se acostumbró A ver el espíritu Separado De la materia Viene al templo Y va a mostrar A través del pueblo de Israel En la tierra de Israel En la redención Como el espíritu Se junta con la materia Y eso es lo que festejamos Es decir De manera Intuitiva Y Como se puede explicar No reconocida Por nuestro intelecto Subliminal El judaísmo Festeja No la conquista De Jerusalén Sino El pasado La otra fase Como Jerusalén Como el asunto De que el pueblo de Israel Retornó a los lugares Más santos Cambia Cambia La filosofía En el mundo Cambia la forma De ver las cosas En el mundo Y ahí empieza Otra etapa Otra etapa La etapa De universalismo Universalismo De judaísmo Por eso En la Biblia Está escrito De que cuando Noé salió Del arca El día 27 De Iyab Y cuando Se conquistó Jerusalén El 28 Porque el 28 Es la otra etapa Es la etapa En la cual El judaísmo Pasa a ser Algo que influye Al mundo Hasta la guerra De los serias El pueblo judío El mundo Aceptaba De que bueno Un pueblo Perseguido Por el holocausto Se encontró Un lugar Para vivir Mucha gente Tampoco quiere vivir Acá la mitad De la cuarta parte De ese arte Con la otra Cuarta parte Son pantanos Desecados Y sufrió Muchos En la guerra Vino la guerra Hace días Y demostró De que el pueblo De Israel Es un pueblo Que tiene También poder Y posibilidad De influenciar A todo el mundo Entonces Nos despedimos Con la bendición De Jerusalén Y esperamos Ver La 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 presencia Espiritual En este mundo Material En Jerusalén Para todo el mundo Hasta luego De la